¡Somos, somos, somos! Ya comenzamos a aumentar más Ya comenzamos a aumentar más Tiene su olorcito ¡Sí! Estamos yendo junto con Elvis, con Jesús, con Huayqui a pescar truchas aquí en el río Choco, en la provincia de Castilla Tenemos que seguir avanzando porque por esta zona el río es muy caudaloso y tenemos que llegar a una zona donde el agua esté más tranquila para poder ahí pescar las truchas ¡Sus! Está Jesús sacando las tunas ¡Y con la mano va! ¡Vamos! 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 ¡Sale todo! ¡Claro! ¡Sale ahí con la mano normal! ¡Doc! ¡Claro! ¡Ahhh! ¡Sale! ¡Mmmmm! ¡Sale, muy rico! ¡Claro! ¡Claro! hay algo que digo ya no voy a caer en esto pero vuelvo a caer es cuando te dicen pepe vamos a pecar truchas pero es aquisito nomas cerquita me dicen y ya voy caminando como como media hora sinceramente cuánto falta para llegar la mitad la mitad del camino prácticamente ya no es tan subida como la que acabamos de subir este trecho nada más de ahí espampita y llegamos más o menos al lugar ya vamos caminando casi una hora con 20 minutos dicen que no falta nada que ya vamos a llegar a la zona donde vamos a encontrar las truchas chiquita muy pequeña Es muy pequeño. ¿Esta es el regreso? Si. Agárralo y apriétalo acá. No pasa nada. Porque ese es su valor. Ahí. Ponle las uñas ahí. Muy pequeño. Vuelves. A más. Seguimos. Muchas gracias! Amén. No es hora. accounts. operation. Este ya para el sartén Ya comenzamos a aumentar más Ya comenzamos a aumentar más Ya estamos ya en el proceso de limpieza de las truchas Ya está Esto que se prende rápido, la chitada se prende rápido Este es Huatacay, pero de una forma silvestre se llama chichipa Huele, huele Mira esta, menta ¿Cómo la ves? Y este es Paico Un yatan de estos sale de pez, fenomenal Ya le meto, espete En fila ya En fila En fila En fila, pon el polo nomás Pon el polo, pon el polo Muy bien, muy bien Ese más ¿Ese más? ¿Ese más? ¿Ese más? ¿Ya está todo? Ya, pon, pon Estamos echando la hierbabuena Vamos a perforrar con hierbas aromáticas La salsita ¿Qué más será hierbabuena? Vamos a echarle la chichipa O el Huatacay Huatacay es silvestre Ahí está Con un poco de Paico para que le dé más sabor Listo Para que no Para que no se interrumpa la brasa con el pescado Está metido en las hojitas del Lo otro lo que usamos como lengua de vaca Acá en el campo Ya está, queda Y ahora sí la Leña Chif, chif Ahí está Tiene su olorcito Queda Queda, queda Como se sabía el más grande todavía La hierbabuena agarraba un fuerte No, si está con buen sabor Y el ceniza más rico Nunca lo dudé, Huayqueda, jamás Sal Te estás de cámara La hierbabuena Yo pensé que te iba a salir quemadito, Huayqui Pero, de verdad Yo ya Estaba sudando porque no Una vez más dije Una vez más No, si está bueno, está bueno, está bueno Y trucha natural todavía Del río de la brasa No creo más Por ahí no hay nada No hay nada No hay nada Muy bien No hay nada No hay nada No hay nada Que se siente O sea autor A la de los Sigurdj zone Tenés palabras hamando Gracias.